Una lotería en lengua náhuatl es uno de los instrumentos didácticos con los que la Secretaría de Cultura promueve en Colima el uso y la preservación de lenguas maternas. Al respecto, la encargada de la Unidad de Culturas Populares de la Secretaría, Isis Álvarez Galindo, explicó que este producto fue realizado por el promotor cultural Julio César Ramírez Luna. La Lotería Náhuatl justamente es un juego tradicional en el que, en este caso, va dirigida a público en general. Es un juego de mesa que justamente tiene palabras más cotidianas que se utilizaban en la lengua náhuatl y viene también su traducción al español. Isis Álvarez detalló que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra este 21 de febrero, la dependencia realizará algunos eventos los próximos días jueves 22 y 23. Tenemos programada justamente para la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna una actividad en la comunidad de Xuchitlán. Justamente vamos a, en este caso, a invitar a una persona que todavía habla algunas palabras en náhuatl y vamos a invitar a un promotor cultural que se ha encargado justamente de preservar y de difundir lo que es la lengua, esta lengua materna. Este año la UNESCO centra el Día Internacional de la Lengua Materna en el tema, preservar la diversidad lingüística y promover el plurilingüismo para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, relativos a asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.